Ya habíamos comentado el complicado escenario que se podría vivir en algunas de las administraciones de Occidente por el tema de la crisis energética que estaba elevando los costos de vida en la mayoría de países de Europa. En ese sentido, se estaba especulando que después del descontento social y de movilizaciones masivas, de repente se iban a ver, por así decirlo, una lluvia de dimisiones de diferentes funcionarios dentro de diversos países de Europa. Ya hemos visto que han empezado, de hecho, las manifestaciones en diferentes países. Y sin embargo, aparentemente en algunos otros, no es necesario llegar a manifestaciones masivas o a disturbios incluso generados por la población para demostrar su descontento, para que empiecen a renunciar diferentes cargos. En este caso, lo que está sucediendo en el Reino Unido es precisamente esto. Acaba de dimitir el canciller de Hacienda en el Reino Unido, lo cual demuestra que la situación está bastante complicada. Recordemos que cuando sucedió el tema, por ejemplo, de la salida de Boris Johnson, empezó también con el ministro de Finanzas, el ministro de Economía y su dimisión, que al final incluso el mismo terminó presentándose para ver si lograba el cargo de ser el nuevo primer ministro. Al final, sabemos que en realidad quien terminó en este cargo fue Truss. Sin embargo, en esta situación tan complicada, muchos empiezan a decir que de repente el panorama que se vive, sobre todo dentro de Europa, es bastante complicado. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás, y a que actives la campana de notificación. Wasi Wartenk, el canciller de Hacienda del Reino Unido y autor del escandaloso plan de apoyo a la economía, presentó su dimisión. Según dice él mismo en una carta dirigida, en este caso a la primera ministra, en realidad está presentando su renuncia, que de hecho ella misma se lo habría pedido a él, y claro, termina aceptando esta solicitud. En ese sentido, recordemos que de hecho él mismo dice que va a seguir apoyando a su sucesor, así como a la propia primera ministra. El gobierno británico nombró al ex ministro de Exteriores del país, Jeremy Hunt, como nuevo canciller de la Hacienda. Ahora, en esta situación tan complicada, el gobierno británico, encabezado por Trust, fue sometido a fuertes críticas por el nuevo plan de apoyo a la economía y los recelos de que el gabinete empiece a aumentar el volumen de la deuda pública precisamente para lograr este objetivo. El plan fue presentado a finales de septiembre en el Parlamento precisamente por Wartenk y estipulaba, por ejemplo, efectuar un masivo recorte de impuestos. Una vez anunciado ese plan, la rentabilidad de los valores del Estado registró 4,6 o el nivel máximo desde el 2008, lo cual lleva consigo a la caída de la demanda de las obligaciones de deuda. En relación con eso cayó bruscamente también la moneda nacional, hasta el mínimo histórico de 1.054 dólares por libra esterlina. Una de las medidas de apoyo estipulaba, por ejemplo, reducir el impuesto a la renta del 45 al 40% para los ingresos superiores a los 150.000 libras esterlinas al año, lo cual costaría al gobierno hasta unos 2.000 millones de libras esterlinas precisamente en este periodo. Ya el 10 de octubre, Wartenk anunció la suspensión de esta última medida en medio de las manifestaciones de disgustos de la población, a pesar de que Trust anteriormente hizo declaraciones sobre su apego a la realización de este plan. Y claro, para muchos expertos, lo que ha hecho básicamente Liz Truss ha sido una suerte de estrategia para que la cabeza que termine rodando no sea precisamente la suya, sino, en este caso, de alguno de sus representantes o algunos de los que trabajaban con ella. Ahora, para muchos expertos, esto demuestra que existe una fuerte tensión y una fuerte situación con respecto a los demás países de la Unión Europea. Por ejemplo, estamos hablando, en este caso, del Reino Unido, donde básicamente no tiene mucho tiempo en el cargo Liz Truss y que ya la querían sacar y que se ha hecho esta suerte de, como algunos dicen, estrategia o, por así decirlo, situación que, obviamente, lo que hace es todavía darle cierta estabilidad, al menos política, porque no estamos hablando de la salida del principal representante o la principal representante, en este caso, del Estado, pero sí que puede poner sobre tela de juicio lo que puede suceder en un futuro con respecto a este tipo de acciones. De momento, las manifestaciones no han sido tan fuertes y tan contundentes como en otros países, como por ejemplo Italia, pero sí que se demuestra que la tensión se está viviendo bastante complicada dentro del continente europeo. Y es que en un segundo punto igual de relevante debemos comentar que el tema de lo que está sucediendo con respecto a la investigación del Nord Stream 1 y Nord Stream 2 y los atentados que se llevaron a cabo han empezado a generar más suspicacias y más divisiones, no solamente entre Occidente con Rusia, sino entre los propios países de Europa. En ese sentido, Suecia, Dinamarca y Alemania están negándose a investigar juntos el sabotaje en el Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Así como lo oyen, estos tres países abandonaron la idea de realizar una investigación conjunta del sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, según informó, por ejemplo, la empresa de radiodifusión alemana ARD. Aparentemente, Suecia, Dinamarca y Alemania querían investigar juntos el daño a los oleoductos y averiguar exactamente quién fue el responsable. Sin embargo, ahora ya no se va a hacer. Esto es lo que ha citado incluso mediante fuentes del gobierno. La nota indica que el equipo conjunto de investigación ya no existe, de hecho. Según los medios, primero fue Suecia la que se retiró y luego Dinamarca. También se especifica que Suecia expresó su preocupación con la confidencialidad de los datos. Ahora cada país está realizando su propia investigación, pero el hecho de que se generen divisiones en algo que debería arrojar resultados sobre los ataques que se han hecho en este caso a la infraestructura de Rusia empieza a llamar bastante la atención. Ya el hecho de que el Nord Stream 2 AG, la operadora, en este caso del gasoducto, que informase de la fuga de gas provocada por causas hasta ahora desconocidas, empiece a decir que en realidad ellos no sabían exactamente cuándo podían volver al funcionamiento regular, que de hecho algunos países de Occidente le estaban exigiendo que le den un plazo exacto para saber cuándo van a volver a suministrarse los recursos, en este caso obviamente de gas, para Europa en medio de una crisis energética que se está viviendo y de hecho se está trabajando una suerte de crisis también dentro de los propios depósitos estratégicos de estos países, pues esta situación hizo que los propios de Nord Stream dijeran que ni ellos mismos sabían cuánto iba a durar, porque ni siquiera se sabía en ese momento cuál era el daño exacto que se había ejecutado sobre la infraestructura, de hecho después se vio que en realidad no habían sido dos entre comillas explosiones, sino en realidad fueron cuatro y de hecho una información Dinamarca no la dio en su momento y ahora aparece Suecia diciendo que los datos y el tema de trabajar la confidencialidad no están del todo claros, lo cual demostraría cierta tensión incluso entre los propios países. Recordemos que el caso de Dinamarca es bastante contundente si por ejemplo hablamos de lo que sucedió no hace mucho con el escándalo sobre el tema Pegasus que lo que hacía básicamente Estados Unidos era tener información privilegiada y obviamente de espionaje, de hecho así se consiguió esta información sobre sus principales aliados y es que espiaban incluso a Angela Merkel cuando estaba obviamente al mando de la cancillería en Alemania y claro, en ese sentido los países europeos se sintieron duramente saboteados, golpeados y traicionados por Estados Unidos, pero después se supo que el país que estaba trabajando de la mano con ellos en el lugar era precisamente Dinamarca, que curiosamente ahora está haciendo las investigaciones a ver lo que ha sucedido en el Nord Stream, de hecho la propia administración de Vladimir Putin ha hablado con respecto a Dinamarca y la poca confianza que tienen en este resultado que como sabemos, en esta investigación también se le ha excluido a la parte rusa de que pueda trabajar o tener acceso a cómo se está desarrollando las investigaciones y los resultados que éste podría arrojar Ante este escenario y tomando en cuenta que incluso los países europeos no se ponen de acuerdo para investigar ¿Qué opinas tú? ¿Por qué se genera una división en una situación que podría terminar desencadenando en un conflicto a gran escala que preocupa a la comunidad internacional? ¿Por qué de repente ahora cada país va a investigar por su parte? ¿Esto acaso no es más contraproducente que lo anterior? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto Muchas gracias por su inmenso apoyo Gracias por ver nuestro video Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo Suscríbete para más contenido Y nos vemos en la próxima